¿Dasha? ¿Dónde se ha metido? Creo que Dasha ha desaparecido. ¡Hola chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡Adiós! Uff, ya es hora de descansar un poquito, ¿no? Vamos a ver qué noticias han pasado hoy. Guerra entre perros y gatos. ¿Será un mito? ¿Realmente se llevan tan mal? En el programa de hoy descubriremos todos sus secretos. Oye papi, ¿es el presentador de la televisión? Se parece mucho a ti. Ja, 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 que graciosa eres. ¡No puedo parar de reírme! ¡Calla, calla! ¡Que parece que ha pasado algo importante! ¡Papicia, de última hora! Al parecer varios perros de la zona han desaparecido misteriosamente. ¡Anda! ¿Qué es eso? ¿Un papel? ¿Con una golosina encima? Sígueme si quieres comerme. ¡Qué extraño! Me huele muy mal todo esto. Lo más sensato sería... ¡Sígueme si quieres comerme esa golosina deliciosa! ¡Sígueme si quieres! ¡Sígueme si quieres comerme esa golosina deliciosa! ¿Eh? ¡Dasha! ¿Dónde se ha metido? ¿En su casita no está? ¿Y durmiendo en sus camas tampoco? Y descansando en el despacho tampoco Creo que Dasha Ha desaparecido Pero ¿dónde estoy? Si hace un momento estaba en el sofá con Sergio y... La tarjeta que se movía La seguía, no me acuerdo de nada más ¿Qué? ¿Qué clase de sitio es este? Si estaba en mi habitación de lujo pintándome los prezuños ¡Hala! ¡Cuántos perros! Seguro que estoy soñando ¡Lo sabía! Sabía que la tarjeta era la trampa que salía en las noticias ¿En serio? ¿Cuando me raptan me tengo que encontrar con la pesada de Dasha? ¡Qué palmaza! ¡Es Tracy! ¡Que te estoy escuchando! ¿Qué hacemos todos aquí? ¿Qué está pasando? Bienvenidos al juego del calamar perruno El juego en el que solo gana uno La competición consta de tres juegos de nuestra infancia En los cuales si no los superas, quedarás eliminado ¿Y qué ganamos jugando a estos juegos? Por cada eliminación, el bote del premio aumentará con deliciosas golosinas de perro El campeón de los juegos será quien gane dicho premio ¡Todo eso lleno de golosinas! ¿Cuándo empezamos? Por favor, ahora miren hacia adelante y sonrían A partir de ahora, ya sois participantes oficiales del juego del calamar Mucha suerte perritos ¡Perfecto! ¡Todo va a seguirlo planeando! ¡Miau! ¿Qué pasará con todos los perros secuestrados? ¿Y conmigo?